La Dama de Honor La Dama de Honor Ya hay lío Me parece que van a haber muchas enfrentaciones este año Me parece que van a haber muchas enfrentaciones este año Me parece que van a haber muchas enfrentaciones este año Peor son los enfrentamientos La perdita que teníamos Estuvo en Córdoba, Susana Se mandó una como la de los dinosaurios Parecida No sé cuál es peor Un placer Muchísimas gracias Gracias Muy bien Enorme de verdad Señor Gobernador No sé si está todavía Señor Gobernador No sé si está todavía El que te dio las flores Correcto Por eso lo muero Por eso lo muero Por eso lo muero Por eso lo muero Siempre me tienen que pasar estas cosas Primero no lo reconocí Pero yo explico porque Ahí en las fotos también De los diarios Sale mucho Sale muy buen mozo Muy así Y te da como más sal No sé si te lo muero No diga que en la foto salga buen mozo Porque eso diría que estuvieron Perdón, perdón Perdónenme El primer ministro Silvio Berlusconi Hizo declaraciones Respecto de la causa Que a todo el mundo le interesa Que es la causa Que lo vincula Por supuesta prostitución de menores Con esta chica Y con abuso de poder Por haberla sacado De una comisaría Una vez que ella cayó presa Por otro tema La justicia tiene pruebas Cerca de que hubo Trece Trece Encuentros Entre Rubier Y el El premier Berlusconi De esos trece encuentros Van desde que ella tenía Diecisiete años Hasta que ella tuvo Casi diecinueve años Yo Soy solidario Con Berlusca Corazón No sé El resto de la mesa Yo soy solidario Total Total Y absolutamente No, 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 no Me refería a un Quería hablar de la generosidad Del tipo A ver, Berlusconi Yo te entiendo Y es probable que En la mesa Combino de por medio Acepto lo que estás diciendo Pero es el premier de Italia Macho Es el primer ministro italiano No es Berlusconi El rico señor Con diez mil millones Es el premier de Italia Pero Berlusconi ¿Vos no te has encontrado nunca Con un material sub diecisiete Que vos crees que es No, pero Tienes cinco años No, oíse Hoy las chicas pasan Por el año La de quince Y entró No Tienes cinco tipos De ruscola La reclutaron La reclutaron De una club De Milano Donde está Robertito Los cinco guasos Me gustaría estar en ese equipo Equipete Bueno Vos venís Le preguntan a la nena Nena ¿Cuántos señorados? No, pero hay que chequear Hay que chequear Te dice la nena Sí A ver Ellas me provocan Hace todo esto Para que yo aparezca Aparezco Después no se levantan Y como se quedan cortas Con las palabras Me empujan La señorita Basta Eugenia Vos tomás dos copas Y no podés ni caminar Das lástima Y no podés ni caminar Disculpame Pero Y vos que tomaste cocaína Mi amor Porque estabas más dura Y con esa cara de cúrgica Bueno, ok A partir de ahora El problema lo tenés Vos Pará, pará Ok Sacá, sacá un segundito Ahí te fuiste de mambo Sacá, sacá un segundito Del móvil Siempre te vas de mambo Un segundo del móvil Esperá, espera Sacá un segundo del móvil No, pará, pará Estamos a las tres Estamos a las cuatro y cuarto De la tarde, chicos Tratemos de Por favor Por favor Un poco de sentido común No podemos estar hablando De esas cosas Insultar Tenemos que tener Un poquito Un poco de buen gusto ¿Por qué te enojaste tanto? Que no entiendo ¿Por qué te enojaste? Te sacaste de esa manera Porque Porque vino el bala A censurarme Por las cosas que estaba diciendo Y me molesta Hay una ley de medios No puede decir Que una persona Toma en verca Que está dura Tenemos que tener Un poquito Un poco de buen gusto No puede decir Que una persona Toma en verca Que está dura No lo podés hacer, Eugenia A ver si lo entendés ¿No lo vas a entender? Tan difícil De lo que estamos hablando Eugenia No es sentido común Es sentido común Que dicho sea de paso Es el más común De los sentidos ¿Qué? Terminación Dele un vaso de agua A José María Que está alterado Estoy alterado Porque vos alterás a la gente Estoy alterado Porque vos pensás Que hay privilegio Dele un vaso de agua A José María Tengo acá Quedate tranquila Gracias Producción Un vaso de agua A José María Tengo producción Quedate tranquila Que estoy bien asistido Sí, hambre Sí, hambre, hambre vos Tomás de José Agua Pobrecita Tranquilo No te engaches No te engaches No le des importancia A lo que no tiene importancia No, no, está todo bien Acá los jugadores Al margen de los técnicos Son los que hacen cosas Hacen falta Christian U Como el de Gran Hermano Esos tipos que hacen cosas En el juego Faltan un montón de esos En el fútbol Dirigiendo Dirigiendo el fútbol Christian U No es uno que está en Gran Hermano Hace dos meses En una casa No, no te saludo Voy a la noche No te saludo mal No te saludo mal Vamos a ver El compacto de boca Mariano, ¿qué decís de Palermo? Si no va a ser un gol Lo vuelvo a retirar Si sigue jugando de esta manera ¿Pero por qué? A ver Si Pavones juega solo en River Y hace goles Sí, pero Palermo No es porque juega solo Son destita Con otra característica Vos sos lo mismo que Leto Vos sos lo mismo que Leto Entonces Pero no es entonces Por el sistema Si no porque Las características de Palermo No, pero no es un pavada No, no es pavada Vos la pavada No, yo jugué, burro No, yo jugué, burro De los sabios del fútbol Para hacer Vos decís burrade Después me decís que yo Vos y el burro ¿Cuál es el mérito de JJ? A ver El despliegue de Almeida El otro día Es mérito de JJ ¿Cómo define pavones Mérito de JJ? Es el jugador Derriba El que gana los partidos Es mérito de quién De Capo Tuzio Pero calla Cómo no hablas Pero estás hablando pavada No, vos hablas pavada Pero hermano Formó este equipo JJ Y vos me estás diciendo No, bueno, para Bueno, no, no No sé qué sabio El fin es mi burro No, no, no Primero que no hacía Ningún descenso No, bueno Sí, te fui de antes Después de dos años Te fui de antes Dos años Sí, se pelearon mal Ustedes No, ya está Pero no le puedo atirar Lo de plata Es mentira Él me agrega Yo trato de defender Yo te agrega Es tu punto de vista Ete es el mío Pero qué respeto Qué falta Te respeto De última falta Lo que es un hombre mayor Yo, más que vos Burro y no sé cuánta La mayoría de demás ¿Sabes qué? ¿Cuál es la virtud? ¿Estás diciendo algo desacertado? Ah, eso es diferente El desacertado fuera más lindo ¿Por qué no probás de emplearlo? Estás diciendo cosas desacertadas Ahí está mejor, Mariano A mí me gusta un poquito más Me di las palabras Me di las palabras La voy a medir Ahora me encanta Me encanta Me encanta el lector Eh, las atajadas de Carrizo ¿Descontrola a David de Rafa? ¿O es así como, viste que uno lo ve tan correcto todo? En la cancha a un monstruo Lo ve sacado Pero después afuera decís Es Facundo Arana Es divino Rafa es un crack Y tiene una energía Que te juro que nunca en mi vida Vi a nadie Con tanta energía Como tiene ese pie O sea La misma intensidad Con la que te juega El primer punto Y el último punto Es con la misma intensidad Que se te sienta a cenar Zafa por el lateral izquierdo ¡Bravo esto! ¡Bravo esto! ¡Una, va! ¡Seis, cera, ahí está! ¡Una, va! ¡Va, va, va! ¡Vas a eliminar a la tía! ¡Joder, joder! ¡Puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡El portero! ¡Grande! La mayor goleada de Rafa la tengo yo, eh 9-1 le metí En Montecarlo ¡Oh! ¡6-1, boludo! ¡Qué mierda haces, quizás! Y hablás de fútbol Y empiezas a gritar en la mesa Y le pone una euforia, una energía Igual que en la cancha Se para y se arregla el calzón, todo Todo, todo, todo Todo eso tiki, te juro que lo Es muy cómico Lo tiene todo el día Todo, todo el día ¿Qué le pasa a lo del calzón? Jugando a la play Se para y se acomoda Y se suba a llantar No, una cosa de locos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bonazo! ¡Hombre, va! ¡Suy fuerte! ¡No le da odio, coño! ¿Qué le pasa a lo del calzón? Jugando a la play Se para y se acomoda Y se se vuelve a llantar No, una cosa de locos ¡Muy bueno! ¡Se espolta! Bueno Un hombre no tiene que usar colalés No, claro, claro Debería que dejarlo usar colalés Exacto Sí, bueno Pero esto es un pequeño resumen Alejandro De lo que se ha visto esta semana en televisión ¿Hay algo que le haya llamado la atención a usted? No, no, no Ah, bueno No, realmente no Perfecto A mí sí me llamó la atención Ser intenso todo el rato debe ser muy difícil, ¿no? Como Nadal Sí Tener esos amigos intensos debe ser toda una tarea Hay una frase que suelen decir los jugadores de fútbol A mí no me gusta perder ni a la bolita, dice Entonces miran a todos diciendo Vean qué clase de sujeto ganador soy yo Yo creo que están locos A mí qué me importa ganar a la bolita Claro Quiero ganar el mundial A mí no me gusta perder a nada, dice Yo juego a la bolita con mi sobrino y le quiero ganar Tonto Ganá el mundial No a tu sobrino a la bolita Claro, claro Y bueno, así seguimos Ganándole a nuestro sobrino a la bolita Y de mundial de hablar Y de mundial de hablar Bien Raguito Vamos a ver ahora un informe Sobre todo lo que aconteció esta semana en materia política Sí, sí, sí Comenzando con la selección ¿Cómo no era esto? No No, no, no Va, salvo usted quizás se refiera a Susana y su conocimiento de la política Ah, claro Pero no, no era eso, ¿no? Cuando venga Rago yo le cuento qué es lo que quiso decir Susana Mientras tanto Ah, ya está acá Ya está acá Perdóneme Ah, en la foto sos más buen mozo Sí Bueno Y parezco incluso más bajo de lo que soy Sí, sí Bien Empezamos el domingo con las elecciones en Salta Después Pino Solanas opinó sobre quienes eligieron en Salta De una manera un tanto preocupante Y por otro lado La unión de la oposición Que está más fuerte que nunca Nada, estoy jodiendo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.